Música 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 Aquí, desde San Jerónimo? San Jerónimo Hoy es domingo, domingo que? Domingo 12 12 de noviembre Les había platicado a algunas personas que iba a venir a hacer una terapia de rehabilitación física, es para la mamá del joven ¿Cómo estaba tu mami? Platícala a la gente Estaba muy inflamada en las rodillas, poca movilidad en las piernas, en los tobillos, muy muy inflamada ¿Sí? Así es ¿Y qué fue lo que yo le dije ahorita que estábamos comiendo a tu mamá? Ah, que ya iba a poder jugar fútbol ¿Sí? Ok, platícala a la gente cómo fue la terapia Bueno, básicamente fue aplicación de fomentos de agua caliente con una infusión de algunas hierbas Algunas hierbas, vinagre, sal y poco a poco colocarlo en lo que son las áreas afectadas, en rodillas, en tobillos, en los pies Y eso le ayudó bastante en su movilidad ¿Cómo se sintió tu mami en la terapia? ¿Cómo la viste? Bien, la verdad estaba muy nerviosa porque no sabía qué le iban a hacer, pero ahorita ya muy tranquila, le sirvió mucho y sintió mucho alimento ¿Sí? Mucho alimento, mucho alimento ¿Tú cómo ves? ¿La recomiendas para que la gente confíe en nosotros? Sí, claro que sí, claro que sí, de hecho tiene que venir para otra terapia Me di cuenta que tu mami estaba llorando de alegría porque podía mover las piernas mucho mejor Sí, 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 sí le da sentimiento, pero ella ve mejoría y eso le ayudó bastante Movió la pierna derecha con mucho más facilidad, eso le hizo que brotaran algunas lágrimas de su rostro A mí también me iba a hacer esto, pero tenemos que guardar la compostura Claro Y este, pero aún así es una señora de edad avanzada que no tenía como otro alivio, ¿no? Sí, no, no, no La tica, ¿la gente ya la había llevado al hospital, todo este rollo? Este sí, obviamente sus medicamentos clásicos, pues del seguro, este medicamento para desinflamar, este diuréticos, todo, ¿no? No, pero bueno, básicamente nada ¿No habías visto ninguna mejoría como la que viste ahorita? No, sí, sí, no, para nada Ok, pues yo soy Edgar Ortiz, estamos aquí desde San Jerónimo Ya saben que si ustedes me piden, yo voy hasta donde es a domicilio y aquí está la muestra Es muy recomendable Pues nos despedimos aquí, ahí nos estamos viendo